Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal, bienvenidos chicos a El Swords, servidor español y hoy chicos comenzamos y estrenamos una nueva serie para el canal que va a ser un noob en PvP, ¿de acuerdo? Este noob que soy yo, ¿de acuerdo? Va a comenzar una serie, ¿vale? De intentar llegar a nivel, a rango S o rango A, ¿vale? Ya veré Así que, bueno, vamos a empezar esta serie echando dos combates, ¿vale? Por cada vídeo La verdad es que no entiendo muy bien cómo se juega PvP, ¿vale? Por eso soy muy muy manco Pero vamos a intentar hacer una serie que la serie sea graciosa, ¿no? Que me podáis ayudar por los comentarios Que me digáis en qué puedo mejorar, las skills, ¿de acuerdo? En qué skill puedo poner mejor para PvP, cuál no Lo que me digáis, ¿vale? Lo que me vayáis diciendo me vendrá de mucha, mucha ayuda, ¿vale? Porque es que no controlo, ¿vale? Mejor que se diga, por ejemplo voy a cambiar esta ¿Vale? No controlo que se diga De skills y tal para PvP Así que, bueno, espero que me podáis ayudar Ya lo sabéis que vuestros comentarios siempre ayudan Y vamos a ver qué apoyo tiene esta serie, ¿no? Porque, bueno La verdad es que creo que nadie ha hecho una especie de serie de PvP Y, bueno, me apetecía, la verdad, me apetecía tener algún ranguito, ¿vale? En mi nombre, ¿vale? Y, bueno, hemos encontrado a alguien, madre mía, qué miedito Qué miedito, empezamos con JCJ, chicos Empezamos nuestro primer combate, ¿vale? Por cierto, estoy con mi IS, ¿de acuerdo? Ah, vale, empezamos con el bot, ¿verdad? Es el bot el primero Creo que es el bot, si no me equivoco, a ver Si es el bot, ¿vale? Vale, vamos a ir haciendo un poquito de combos, ¿de acuerdo? Ahí está, para ir más o menos haciendo... Ah, bueno, que ya he matado, vale, vale, vale Vale, vale, bueno, quería intentar practicar un poquito más No, obviamente no No creo que esto me cuente como un combate, vamos No creo Como que me cuente con una victoria Pero, bueno, vamos a ver en qué rango acabamos La verdad es que no espero mucho Porque soy muy manco 10% Ah, pues sí Pues creo que sí me ha contado Creo, ¿eh? Vamos a probar otra vez JCJ, chicos Y vamos allá, ¿de acuerdo? Van a ser dos combates por vídeo Y vamos a ver qué tal se da Me imagino que habrá muchos luciels No sé por qué me da Que habrá muchos luciels en PvP Pero, bueno, vamos a intentarlo Mira, ¿no? Una nivel 73 Y es rango A Venga, chicos Ha sido un placer Ha sido un verdadero placer conoceros, ¿eh? No sé si podréis comentar mucho Porque la verdad es que Ya os digo que es que soy muy manco Madre mía Es que me va a partir la boca Vamos, si es que no le Eh, what, what, what Eh, madre mía Si es que no sé por qué O sea, yo le doy Pero él no hace nada O sea, no entiendo Va, se va a coger eso además Si es que yo no sé jugar esto, tío Madre mía No sé Madre mía, a ver, a ver, a ver Por favor, que no estoy comentando nada Ever, please Please, haz algo Te está reventando la vida este A Es que me toca un rango A, tío Así de primera, ¿sabes? Que es que Madre mía, pero mira esto Mira esto, mira esto, loco Madre mía Creo que he hecho mana break Creo Pero vamos Pero tío, es que no le doy No le doy ni una Bueno, ahora aquí le estoy dando un poco Vamos Y me da, ¿sabes? Es que Tengo que huir Es que no tengo vida, tío Vale, ya está Ya me ha ganado Así que Si es que no Me toca un rango A así de primeras Si es que no Si es que no puedo hacer nada Ya lo siento, chicos Es que no No sé qué hacer Porque estoy muy perdido en tu VP Y además es que Que me toca un rango A así de primeras Que es bastante Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Pero no me hace especial ilusión Lo que viene siendo, ¿no? En fin, vamos a intentarlo una vez más A ver qué tal Si puedo ganar algún combate Eso es lo primero, vamos Ya sabéis que Es que yo soy full PVP ¿Vale? Soy Perdón, soy full PVE PVP Es que no tengo ni puta idea Y es que ahora Me toca otro Maldito rango A ¿Sabes? Es que es que no Madre mía Me van a partir la cara Si es que yo no entiendo Por qué Madre mía Mira, mira Si es que no le toco, tío Ya vale, ¿no? Por favor Mira mi vida, tío Vamos Venga, ahora le he pillado Le he pillado, chicos ¿Le he pillado? No, no le he pillado Madre, madre, madre Loco, loco, loco ¿Qué es esto, tío? Mira, mira Las leches que me está dando, tío ¿Qué es esto? Vale No voy a ganar Pero absolutamente Ni un combate ¿Qué es esto? Madre mía, chaval ¿Pero qué es esto, loco? Pero si me ha partido La cara en dos Madre mía No, no Paso, paso Me ha partido Totalmente la boca Madre mía Empezamos con dos derrotas, chicos Voy a caer en un rango C Un rango D Pero como Como la copa de un pino Espero que os haya gustado Este vídeo Y por favor Ayúdame Porque esto Esto pinta muy mal Pinta muy, muy mal Un momento, chicos Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video